1 por 0 Ahí está, miren ¿Quién fue? Messi y el Kun, se conocen tan bien La pelota al espacio No llegó Jara, los dos stoppers Que quedaron a mitad de camino La pelota al espacio La diagonal del Kun, gameta larga Y al fondo de la red Sobre 12 minutos 13 minutos si usted prefiere